DJ Chichi Ay, no sé qué le dio a mi negra Porque ella a mí me olvidó Ay, no sé qué le dio a mi negra Porque ella a mí me olvidó Aunque ya me esté queriendo Aunque ya no vuelvo yo Aunque ya me esté queriendo Aunque ya no vuelvo yo Ay, me dicen que tiene otro Y que ya tú no me quieres Ay, me dicen que tiene otro Y que ya tú no me quieres Ay, me dicen que tiene otro Yo que tengo muchas mujeres Ay, ay, se va En los suspiros del mar Suspiraba una ballena Ay, ay, se va En los suspiros del mar Suspiraba una ballena Ay, ay, se va Y en los suspiros decía Con el amor no se juega Ay, ay, se va En los suspiros decía Con el amor no se juega Ay, ay, se va No sé qué le dio a mi negra Porque ella a mí me olvidó No sé qué le dio a mi negra Porque ella a mí me olvidó Ay, ay, se va Aunque ya me esté queriendo Aunque ya no vuelvo yo Ay, ay, se va Aunque ya me esté queriendo Aunque ya no vuelvo yo Ay, ay, se va Ay, ay, se va ¡No! Ay, ay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!